merece, merece una actitud diferente y esperemos que en este cambio de ministro la cosa vaya por otro rumbo y la estamos observando a usted señora Nadine Heredia porque usted es la que está apañando la corrupción y lo digo directamente, usted está apañando la corrupción espero en estas horas que usted saque un tuit en contra de ese congresista violín espero que usted saque un tuit en contra de ese congresista pasa espero que usted saque un tuit condenando la ineficiencia de Otaro, La Lozada y también el caso Valdés lo espero señora Nadine Heredia y espero que usted también marque distancia con respecto a Roque Benavides, Minera y Anacocha espero, porque yo tengo la hipótesis la he lanzado hace programas atrás ya que usted está en Lima para que no vayan a decir Jaime del Castillo habla a las espaldas no, se lo estoy diciendo directamente señora Primera Dame de la Nación el Servicio de Inteligencia también por cierto, si le llega al despacho presidencial le llega a usted y los primeros que llegan es quiénes son los críticos del gobierno y Jaime del Castillo debe estar ahí en la primera lista usted es una fundamentalista neoliberal neoconversa y usted está manteniendo una línea neoliberal en contra del pueblo acá no me vengan con cuento del crecimiento económico eso lo venimos escuchando desde Fujimori y con Toledo es chorreo, ¿se acuerdan? bastante nos chorrearon ¿no? con la protuberante, mi paisana ¿cómo se llama este José Villaseca? con la policía claro, mi protuberante, paisana ¿ah? con la cual don Alejandro Toledo sí chorreaba bastante chorreaba ¡oh! bastante chorreo había ahí Lady Bardales Lady Bardales Lady Bardales y el sobrino Violín y el sobrino Filete y el paisano de Óscar y de José ¡Galleta! ¿ah? ¿se acuerdan de Galleta, no? Oscar Albeto lo conoce cuántas veces han cantado a búho ahí en Talara ¡jajajajaja! ¡riendo hoy por la vida! ¿se acuerdan Oscar Albeto? entonces por Dios, la verdad es las cosas esto está re mal reconta mal estimados amigos muy mal Mirko Lauer dice ahora en su columna en su fotochef político de mayo dice lo siguiente Víctor Andrés de Hacía Belagunde el incidente de la censura ha levantado sus bonos para la presidencia del Congreso pero Alejandro Toledo sigue siendo una barrera su probable rival oficialista es José Urquizo hoy en el Ministerio produce y zarandeado por la renuncia de Patricia Majluz aunque a todas las partes les convendría una lista única o sea, está claro, ¿no? Patricia Majluz se ha ido por la corrupción y la mafia reinante en el Ministerio de Pesquería que permite José Urquizo y ya fue funcionario en este Ministerio el sector pesquero, ¿no? en gobiernos anteriores y ahora, claro esa gentita son los idóneos para mandar a los ministerios son los que bombean billetes ya saben ustedes, ¿no? al estilo Fujimori y Bladimiro ¿no? mandaba, Bladimiro mandaba sus alfiles a cada ministerio y a cada dependencia policial militar en dos billetes y bombeaban el billete pues chuk, 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 chuk billete hacia arriba licitaciones, contrataciones el 10% o el 15% y para arriba para el jefe la verdad de las cosas no me gustaría que el señor José Urquizo esté metido en estos enjuagues terribles pero la denuncia de Patricia Majús quedó en la historia ahí está y la respuesta de José Urquizo hasta ahora manan cancho cero ¿correcto? entonces me parece que aquí el señor Ollantumala tiene que tomar decisiones pero ya espero que esta noche ya esté tomadas muchas decisiones ¿no? por lo menos dice el señor Mirko Lago lo siguiente ¿no? Oscar Valdés muerto político viviente algunos dicen que lo fue desde que lo nombraron ¿no? no se hacen caso pues nosotros ya habíamos dicho que este señor estaba por demás en el primerato ¿no? y bueno bueno Susana Villarán su gestión municipal avanza pero sus enemigos irracionales no cejan ¿no? el penoso incidente de las escaleras y los carteles en San Juan de Lurigancho es un ejemplo la revocatoria ha sido demostrando ser un tráfico de firmas falsas como siempre y Villarán puede dormir más tranquila pero su aprobación no termina de despegar ni despegará ahora la he escuchado salir la he escuchado hablar me parece sobre el tema de transporte me parece el día de hoy y la verdad de las cosas que la señora Susana Villarán no da para más no da para más hola buenas tardes hola buenas tardes yo creo que aquí el señor Valdés pues ya hace tiempo ya debería salir debe ser pues debe dar un paso al costado porque este señor lo único que ha hecho es comportarse como un huachimán de las mineras en la coche han enviado policías militares a Gajamarca solamente con el fin de impedir las protestas así a favor del agua en Gajamarca han impedido las marchas del agua en realidad este señor de Valdez tiene pues el desparapajo el cinismo de decir pues con Gavá sí o sí este parece el gobierno ya de derechista parece mandado por García lamentablemente pues tenemos muchos derechistas que están gobernando el señor este cornejo ha trabajado también con con el gobierno corrupto de García y no sé por qué tantos derechistas lo habían te está consintiendo la cota de la derecha es muy exagerada o sea que lamentablemente pues se está perdiendo la identidad del partido nacionalismo o sea que clase de nacionalismo tenemos somos cuando lamentablemente está llenado lleno de corruptos y derechistas todavía gracias humoristas muy bien de todo o sea no puede ser pues amigo terrible muy bien tenemos llamados carabatos muy bien ahora el tribunal constitucional se ha rectificado se acuerdan ustedes que sacó una norma donde liberaba de toda culpa a chupadre ahora ha dicho que han sumado mal y que no no era así la resolución buenas tardes buenas tardes señor del castillo buenas tardes amigo permíteme analizar como se mide usted en análisis en retrospectiva las fuerzas armadas al pasar el tiempo de la UNDE García luego Toledo no Fujimori luego Toledo Paneado antes luego García yo era un mal pero los corruptos que se unieron junto con Vladimir Montesinos siguen ahí siguen ahí articulando haciendo sus estrategias para ellos está muy bien que continúe el tema del BAE porque cuánta mafia también estará ahí involucrado con el narcotráfico se puede recordar que Vladimir Montesinos negoció con la FARC de Colombia un grupo que estaba negociando también justamente el dinero el ilícito de las armas producto del narcotráfico porque eso era así y lo que no se dan cuenta algunos sumalistas nacionalistas que critican tanto a Valdés es que justamente este sector de Valdés que es la marioneta de Ayán Vigafuerte ¿no es cierto? y Vigafuerte marioneta de Villanera restos es la misma corrupción y sigue el hilo montesinista ahí entonces el tema es extirpar el hilo montesinista muchas gracias muy bien pero eso es lo que nosotros denunciamos ¿se acuerdan ustedes? nosotros elegimos el Fujimontesinismo está en palacio de gobierno las prácticas mediáticas y de comunicación política son prácticas Fujimontesinistas pero eso está clarísimo ¿correcto? el tribunal constitucional estimados amigos debe desaparecer suficiente si ya nos estamos quejando del poder judicial corrupto mafioso ineficiente y tenemos otro tribunal constitucional en el mismo río por Dios que en vez de tener dos debemos tener uno solo quedemos no solamente con el poder judicial que por lo menos ya lo conocemos ¿no? pero el tribunal constitucional se ha rectificado y dice en su rectificación el tribunal constitucional argumenta que la secretaría de la teoría sumó erradamente los votos emitidos que se produjo un empate y que el magistrado Fernando Calle será llamado para que se pronuncie sobre si procede el habeas corpus de Chut Padre oiga que tal sinvergüenza hola llamada buena aló buenas tardes señor del castillo buenas a mi si realmente ver como están sucediendo las cosas donde la mayor parte del pueblo votó por Ollanta por el cambio no nos podemos dejar engañar una tercera o cuarta vez la primera fue con Alan García la segunda con Fujimori la tercera con Toledo de nuevo con Alan García y ahora de nuevo con Ollanta eso no se puede tolerar el pueblo entero tiene que que mil la forma constituyente y también la concesa constituyó la vida del Japón de nuevo y buenas tardes estimada a mi decir pues efectivamente ya hay que tenerlo de mucha ñoñería ¿no? las comisiones de las AFP las AFP oiga son las encomiendas del siglo XXI o sea son grupos que han agarrado el dinero de los peruanos y se enriquecen de lo lindo y no hay quien les ponga para leer escuchen lo que dice la información el diario de la república dice así excesiva ganancia doctor Andrés García de la UN de las AFP no bajarán de ninguna manera sus comisiones porque están emborrachadas dice que este es una mala es un mal término del diario debe decir ebrias ¿no es cierto? no emborrachadas ¿no? ¡ah! que horrible las AFP no bajarán de ninguna manera sus comisiones porque están emborrachadas de grandes utilidades si buscamos bajarles dichas comisiones con índole legal buscarán la manera de sortearla o sea las AFP nos sacan dinero de lo lindo y no hay manera como controlarla y sin embargo la señora Nadine Heredia dice estoy orgullosa ¿orgullosa de qué? la verdad no entiendo hay un artículo hola buenas tardes buenas tardes si lo escuchamos gracias amigo si que me parece la acción de Abugataz que ha perdonado 9 millones de soles a la vida de los asesantes del parlamento yo quisiera dar una opinión de usted correcto como no estimado amigo opiné sobre ese tema el sábado el sábado opinamos precisamente sobre ese tema y dijimos que esto es una negligencia grave y demuestra que señora Abugataz no está para la política y que ese dinero debe cobrarse debe cobrarse porque la verdad de las cosas es que ese dinero de todos los peruanos ha escrito Rosa María Palacios un artículo fuerte donde dice las cosas como son está molesta Rosa María Palacios porque las viudas están visitándola y pidiendo la ayuda entonces dice sí no hay mucho pero lo peor es que no se cumple dice no se paga ni siquiera con resoluciones judiciales lo que ordena la ley del sistema judicial ni siquiera con sentencia del tribunal constitucional no importa ya que puerta toque porque aquí el estado de derecho ese que defendieron policías y militares con su vida no existe no se paga porque no hay plata presupuestada para esto no se entregan las casas porque no hay programas de vivienda etcétera 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 si el estado no puede pagar lo que ofrece que deje las hipocresías de lado que el congreso de la ley le diga la verdad al policía o al militar si mueres tu familia no recibe nada si pierdes una pierna es tu problema si necesitas una prótesis ya tú ve que institución caritativa te la regala si le requieres de una silla de ruedas mendígala anda a los medios y llora un poco para que dando lástima te ayude esa es la verdad señora Nadine Heredia usted está orgullosa de este estado cabeceador de policías y militares y usted está orgullosa ojalá que cambie de opinión usted ha venido claro con los aires asiáticos no sabe lo que está pasando en el Perú visítenos un poco más Ollantumar y Nadine Heredia visítenme este país con un sueldo miserable de 750 soles que se alegra un dirigente descarriado que dice que eso está bueno ¡Gracias!